No fue el final ni cura ni soldado, creció y se fue, dejó su casa y todo abandonado. José Artigas tomó la decisión, era el momento, y yo lloré, vivir la vida de los dos recueltos. Y si no fue, doña Francisca, no pudimos convencernos. ¿Pero adónde? No sé, ni él lo sabe, a la aventura. Ya vio cómo son los muchachos de ahora, ¿no? Se creen hombres antes de tiempo. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él? Y José se fue a la frontera, una zona peligrosa y llena de malhechores, y ahí logró juntar a unos 80 hombres armados, incluyendo algún bandido portugués. Sí, con ellos se dedicaba a acuerear ganado y a otra de las actividades más comunes, el contrabando. Sí. ¿Era contrabandista? Bueno, parte de la vida de la banda oriental vivía del contrabando. Era una manera de sobrevivir, ¿no? El Pepe Artigas recorría la campaña jugándose el petejo. Ni con indios, ni con gauchos, se achicaba.